Quiero dejar bien en claro que Aerolíneas, y llevarle tranquilidad sobre todo a los argentinos, que Aerolíneas Argentinas, la empresa de bandera, está gestionada por profesionales, por técnicos con trayectoria, con experiencia, y que son los que le están dando los resultados que nosotros les pedimos que tenga la compañía. Se ha instalado como un mito, se ha instalado como una soncera, que Aerolíneas pierde cada vez más plata, que hay un déficit insoportable, y hasta muchos argentinos creen, y muchos opinólogos están convencidos, de que ese déficit fue generado por la gestión pública en Aerolíneas Argentinas. Para que Argentina tenga vuelos, tenga conectividad, ¿Es necesario sostener una situación deficitaria generada por los privados? ¿O buscamos alguna salida? Y nosotros buscamos otra salida, para hacer que esta empresa sea sustentable, y garantizar que sea cual fuera la orientación de los gobiernos, Aerolíneas pueda seguir siendo sustentable. Hoy Macri dijo que no importaba si Aerolíneas era privada o estatal, que tenía que ser eficiente. Nosotros queremos dejar una Aerolínea cuando nos vayamos, que sea sustentable, y que ni Macri pueda privatizarla.